Si subes Source a YouTube o tienes pensado hacerlo, te va a interesar este vídeo porque te voy a explicar que este año YouTube va a poner mucho empeño en que los creadores de Source puedan obtener más ingresos por monetizarlos que los años anteriores. Para empezar, YouTube va a sustituir el fondo Source por una nueva forma de obtener ingresos con este formato de vídeo corto que tanto están promocionando y van a seguir promocionando. ¿Cómo va a ser esta nueva monetización? Ahora os lo explico. Empecemos. Como mencionamos en uno de nuestros vídeos, concretamente en este, sobre las nuevas formas de obtener ingresos en YouTube, el cual te dejo en las tarjetas, descripción y comentario destacado de este vídeo. A partir del 1 de febrero del 2023, el reparto de ingresos publicitarios de Source reemplazará el fondo de YouTube Source. Al pasar de un fondo fijo a un modelo de reparto de ingresos publicitarios, los creadores se benefician del éxito de la plataforma. A medida que crezcan los YouTube Source, también lo harán sus ingresos. Las últimas invitaciones al fondo de Source, correspondientes a la actividad de enero, se enviarán a mediados de febrero del 2023. Y, como dijimos también en el anterior vídeo, los pagos se efectuarán en marzo. Hay más formas de ganar dinero con los Source, como los Super Thanks, los cuales se podrán usar en los Source a partir de principios del 2023. De hecho, en muchos Source ya se puede ver el icono de Super Thanks. Te dejo también este vídeo que tenemos en el canal explicando más sobre los Super Thanks. Si tienes cualquier duda o pregunta, no te preocupes, dejála en los comentarios y te responderé a la mayor ruedad. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!